Mientras continúan las negociaciones para mantener con vida el programa Mi Salud, muchos pacientes se preguntan si sus servicios y citas se verán afectados por la salida de la aseguradora MCES del programa. Con respuestas nos visita el Procurador de la Salud, Carlos Mellado. Muy buenos días. Y lo cierto es que como bien dice el refrán, la soga parte por lo más finito. Son 850 mil pacientes que tienen esta pregunta y esta duda. ¿Qué pueden hacer los pacientes? ¿Siguen con la cubierta? Pues mira, primero que nada es reclamar sus derechos. Siguen con la cubierta porque hay una disposición en el artículo 7 de continuidad de servicios de salud. Es decir, que si una aseguradora sale, tiene que haber un periodo de transición de 90 días y no puede dejar de dar servicio. O sea, que los pacientes tienen que estar convencidos de que van a tener su servicio y si en algún momento dado se le viola su servicio, tienen que llamar a la oficina del Procurador de la Salud. Sin embargo, aquí es que viene el problema que aunque en lo que viene esa transición de los 90 días con la aseguradora que sea elegida, los médicos, o sea, hay médicos que no van a querer coger ese plan de salud porque pues obviamente no tienen un pago garantizado. No, definitivamente. Pero es responsabilidad de la aseguradora proveerle ese servicio a los pacientes. Pero, ¿qué hacen los pacientes que llegan a una oficina médica y le dicen, no, yo no voy a coger el plan mi salud? ¿Qué hace el paciente? Nosotros en la oficina del Procurador de Salud estamos atendiendo todas esas llamadas y estamos mediando con el médico, ¿verdad?, para que ese servicio se le dé. Un ejemplo, si un paciente tiene la necesidad de quizás un endocrinólogo y ese endocrinólogo no va a coger el plan, la aseguradora tiene que buscarle ese servicio porque es la responsabilidad durante estos 90 días de transición de que los servicios continúen. Y eso es bien importante. Y una cosa, un paciente que haya sido operado, por decir, la semana pasada y el médico se niegue a darle seguimiento, ese médico tiene que darle seguimiento a ese paciente porque eso es una continuidad de servicios. Igual en los hospitales a ningún paciente se le puede negar el servicio en una sala de emergencia. O sea, que el paciente tiene que conocer sus derechos. Por eso yo exhorto a que llamen a la oficina del Procurador de la Salud. De hecho, ya yo le di instrucciones a todos mis empleados a que orientaran a esos pacientes y todas esas querellas yo mismo las estoy atendiendo, las estoy viendo para saber qué es lo que está sucediendo. Hacia eso iba. Usted me estaba indicando eso, que está atendiendo usted mismo las querellas. Una vez se anunció la semana pasada que ya MCS no será más la aseguradora. ¿Cómo ha ido en aumento esas querellas y cuáles han sido las más frecuentes en los pacientes? Mira, para decirte, el viernes tuve 18 querellas relacionadas con esto que está sucediendo y el día de ayer hubieron 13 que se pudieron mediar de pacientes que iban a buscar servicio. La mujer médica decía, mira, yo no voy a coger mi salud. Y esas querellas se mediaban. ¿Por qué? Porque yo entiendo que los médicos tienen que recibir el pago. Y de hecho, el viernes pasado y ayer yo estuve presente en las reuniones que tuvo ACES con los proveedores de servicios de salud. Y se han llegado unos acuerdos que se dice que este viernes van a recibir unos pagos. Por eso yo le exhorto y le he dicho a los médicos y ellos me miran con una cara que tengan un poco de paciencia porque los pagos tienen que venir. La aseguradora es responsable. MCS es responsable porque la crisis ha sido dentro de las regiones que ha habido con MCS. Y de hecho, el gobernador se ha expresado de que se va a buscar una manera para que estos médicos reciban estos pagos y el servicio siga fluyendo. Aquí usted dice, ¿verdad?, que tengan paciencia los médicos. Hay que ponernos de ambos lados. Y usted fue médico generalista antes de ser procurador de salud. Usted entiende que los médicos no están recibiendo el pago, pero también la salud de estos 850 mil pacientes es todavía mucho más importante. Definitivamente, y yo los entiendo. Y por eso es que el paciente tiene que conocer sus derechos. Si un paciente tiene una duda, que llame a nuestras oficinas, que allí las personas que tenemos los van a orientar y van a mediar. De hecho, los teléfonos son 1787-977-1100 y para la isla, 1-800-981-0031. Pueden llamar en confianza. Yo, personalmente, yo no puedo atender todas las llamadas, pero sí yo estoy evaluando todas las llamadas y los méritos de cada querella. Si tienen una querella, pueden estar seguros que esta oficina va a intervenir, sea con quien sea. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Estoy bien importante y le recalcamos a los pacientes que no se van a quedar sin el servicio de salud, pese a esta situación que está aconteciendo ahora con el plan Mi Salud. Continuamos ahora con Elwood. Gracias. 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 Gracias.